Una interna en estos dos meses armónica, donde pudimos comprobar que el Frente Renovador es un frente cuyo ADN es liberalista. También queremos, yo le quiero agradecer seguramente que Fernando lo compartirá, a Cachi por habernos dado la oportunidad de encabezar el proyecto del Frente Renovador 100% en la ciudad, a todo el equipo, a toda la gente que nos acompañó. Y la reflexión que tenemos es que nosotros realmente estamos tranquilos de haber sido el único espacio que presentó un plan de seguridad para la ciudad. Vamos a seguir profundizando nuestro mensaje en ese sentido y lo que nos parece es que en realidad hay un contraste entre lo que es una propuesta sobre la mayor demanda de la gente, que es la inseguridad y el otro sector que es cuántos afiches, cuántas caras aparecen en la calle, en la vía pública o en determinados sectores de la ciudad, cuántos recursos se invierten como para llegar al resultado que tuvimos hoy. Entonces en ese sentido nosotros vamos a seguir alzando la bandera de que queremos vivir tranquilos y en paz y a partir de mañana junto a Fernando y junto al otro precandidato a intendente que tuvo la ciudad dentro del Frente Renovador de la Esperanza, le vamos a seguir dejando este mensaje claro a la ciudad, que nosotros vamos por hacer de Santa Fe una ciudad segura, tranquila, y que los santafisinos puedan vivir en paz.